Este tema porque el Comité Cívico Cruceño ha convocado a una concentración a los pies del Cristo Redentor para este lunes. Además, confirma una reunión nacional de cívicos el martes y una reunión con autoridades electas de todo el país también para la próxima semana. El vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz informó de una convocatoria que están realizando para este lunes 15 de marzo. El día de mañana se realizará una gran concentración de ciudadanos a los pies del Cristo Redentor para reafirmar que en Bolivia el 2019 no hubo golpe de Estado. Aquí hubo un fraude perpetrado por el ciudadano Juan Evo Morales Ayma y gente del Tribunal Supremo Electoral, quienes no rindieron cuenta a la justicia. Eso hay que dejarlo claro. Entonces, mañana a las 6 de la tarde, a los pies del Cristo Redentor, Santa Cruz debe congregarse para manifestarle al gobierno que no estamos de acuerdo en las persecuciones que está realizando, que no estamos de acuerdo con que cambien la historia o que pretendan cambiar la historia porque no hubo golpe de Estado, hubo fraude. Fernando Larache adelantó que la reunión de los cívicos a nivel nacional se está convocando lo más antes posible para realizar actividades a nivel nacional y evitar más persecución a líderes opositores al gobierno. Se ha convocado para el día martes y estaría confirmada la llegada a Santa Cruz de líderes cívicos de otro departamento para rearticular el movimiento cívico nacional para hacer frente a estas acciones que viene realizando el gobierno. Y un par de días después, Dios mediante, también se están convocando a los líderes electos porque tienen que hacer fuerza y repudiar estas acciones que todos conocemos de persecución ante un supuesto golpe de Estado. Cuando se habla de líderes electos, autoridades electas, ¿se tienen algunos nombres? No tenemos nombres confirmados. Se están haciendo las gestiones para que vengan todos. La convocatoria del Comité Pro Santa Cruz es para este lunes 15 de marzo a los pies del Cristo Redentor a partir de las 18 horas.